Palel, Paú Jatá Adonai Eloheinu, Melechá Olam, B'shén Ado Yashu HaMashiá, bendito eres Elohim, Rey del Universo, en el nombre de nuestro Adon Yashu HaMashiá, háblanos por metu, bendito Rua HaKodes, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz, todas caballas son nuestros Mesías, Omen, Veomen. Siéntense por favor amados, la ciencia viene de Dios, la ciencia viene de Elohim, eso dice el libro de Daniel, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, médico cirujano, Roe, pastor de la Keylagos, hoy pasa en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, repito, en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar hacia la mesa para compartirles este tema y bendito es el nombre de Yahweh, por la eternidad. Memoria, todo lo que debemos saber. Aquí entra también y voy a hablar sobre la falta de memoria. La memoria, amados hermanos, es sin duda un regalo precioso de parte del Elohim, de Dios para los nuevecitos. La memoria es un regalo preciosísimo de parte del Todopoderoso a la humanidad. Aunque el reino animal también tiene memoria. Y ciertamente es un regalo que el Eterno dio a los animalitos, al reino animal. Pero de ninguna manera se compara al regalo que el Elohim dio al hombre y a la mujer. Ahora, la memoria antes del pecado, antes de la caída de Adán y Jaba, Adán y Eva, la memoria solamente servía para recordar cosas agradables, porque no se había pecado. Entonces la memoria solamente servía para recordar cosas satisfactorias, alegres, bonitas. Pero después vino el pecado de Adán y Eva y la memoria también pasó para recordar cosas desagradables. Pero eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Antes del pecado de Adán y Eva ya había memoria, pero solamente de cosas agradables. Después del pecado de Adán y Eva sirve la memoria también para recordar cosas desagradables. De hecho, Yahshua Hamashia, quien es el Elohim, el Dios de Israel, Yahweh, su nombre, Yahshua, Él es el Todopoderoso, Él es el primero en tener memoria. No es prácticamente uno de sus atributos, porque los atributos son otra cosa y eso ya ha platicado. No conocemos todos los atributos del Todopoderoso, pero uno de sus atributos es Ahabá, el amor, Rajem, misericordia, etc. Sin embargo, Él es el primero, Yahweh, Yahshua, quien tiene memoria. Por eso dice en la Biblia, en el Tanaj, me acordaré de las promesas que hice a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. También dice, me acordé de esto o del otro. O dice, recordaré esto o el otro. O también dice, yo me acordaré de esto que yo juré a sus padres, no solamente, o lo que dijo a los profetas. Pero hay algo hermoso en la memoria del Todopoderoso y es una cita que ustedes les voy a dejar de tarea que la busquen. La hemos mencionado mucho aquí en las administraciones. Ya no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya no me acordaré. Quiere decir que el Eterno perdona de veras. Ahora, estamos hablando de memoria, pero en sí, ¿qué es la memoria? En forma de pregunta. La memoria es la función a través de la cual el alma almacena los datos adquiridos y presentados a la conciencia. Eso es en sí lo que es la memoria. Es una función que el Eterno ha regalado al ser humano. Y es a través del cual se almacenan datos. Y esos datos son adquiridos y presentados a la conciencia por medio de la atención. Porque debemos de poner atención, como ahora mismo, para este tema de la memoria. Y eso posteriormente son citados y presentados de nuevo ante la conciencia misma. Entonces, son datos, sí, son datos adquiridos y presentados a la conciencia. Bueno, por medio de la atención, pero posteriormente son otra vez citados y presentados ante la conciencia misma. Ahora, la memoria consta de tres procesos. Y ahorita para ti que tienes dudas, que dices que has perdido la memoria, etcétera, voy a explicar todo eso. Con la ayuda del Todopoderoso, desde luego. La memoria consta de tres procesos. Uno, recepción y registro. Todos recibimos y registramos la impresión mental. Una impresión mental. Recepción y registro. Una impresión mental. No dije exactamente una impresión de lo visto. Porque hay personas que no ven, que son invidentes, que no cuentan con el sentido de la vista, pero tienen memoria. Entonces, el primer paso o el primer proceso de la memoria es la recepción y el registro de una impresión mental. Puede ser auditiva, tactil, etcétera. Ahí entran los cinco sentidos. Olfativa, etcétera. Entonces, entra la vista, entra el oído, entra el olfato, entra el gusto y entra el tacto. Ahora, percepción y registro. Número dos. Es la retención o preservación. Ya no es la percepción. No, ya está percibido y registrado. Ya quedó registrado en mi cerebro, en tu cerebro, en mi cerebro. Ahora, el número dos es la retención o preservación de la impresión previamente adquirida. Entonces, no solamente es la recepción y el registro. Ese es el número uno. Sino ya es la retención y la preservación. Yo les pediría, hace mucho tiempo, cuando yo estudié medicina, ya hace mucho, mucho tiempo, cuando yo veía a uno de mis maestros dar una clase, uno de mis maestros decía, jóvenes pongan atención porque esto es lo que yo he aprendido en mi carrera durante 50 años de ejercicio médico. Y yo oí a un comentario muy malo de uno de mis compañeros que dijo, ¿pero qué se puede aprender en 50 años? Bueno, yo les pido lo mismo ahora. Yo dije, este muchacho es un tonto, realmente no sabe valorar. Bueno, todo lo que les voy a explicar es la recopilación de 45 años de ejercicio médico. Entonces, lo digo con humildad para que ustedes sepan valorar como yo valoraba las clases de mis maestros de medicina. Entonces, el primero es recepción y registro. El otro es retención y preservación. Y el tercero es la reproducción, como si fuera una película o un recuerdo de la impresión. Ahora, puede haber recuerdos recientes o remotos. Y es donde vamos a entrar ahorita a profundidad sobre la memoria. Hay recuerdos recientes o remotos. O sea, de cosas que pasaron hoy en la mañana, o ayer, o antier, o que pasaron hace 10 o 20 años. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve la memoria? Porque tiene que tener una función. Si sabemos que es a través de la cual el alma almacena datos, los adquiere, los registra, etcétera, y son presentados nuevamente de la conciencia, estamos de acuerdo. Pero, ¿para qué sirve la memoria? La memoria sirve para aprovechar la experiencia. Para aprovechar la experiencia. Si no tuviéramos memoria, cometeríamos errores, todos, absolutamente todos, empezando por mí, cada momento. Por ejemplo, cada uno de nosotros en su trabajo emplea la memoria. O sea, ya tú estás, por ejemplo, si tú eres carpintero, tú ya sabes cómo hacer una puerta. Retienes los datos de cómo hacer una puerta. Nada más son, lo que va a cambiar son las medidas, el grosor, etcétera. Pero tú ya sabes cómo hacer una puerta. O en el caso mío, una cirugía, ya se tiene como registrado. Aunque cada paciente es diferente. Pero, ¿para qué sirve la memoria? Para aprovechar la experiencia. Anótenlo, porque les va a servir y ustedes después me van a ayudar a administrar. Entonces, aprovechamos la experiencia gracias a la memoria. Ahora, la memoria es influenciada por el afecto. Ahorita voy a explicar varias cosas. Y tiende a modificarse según los intereses o las necesidades emocionales de la persona, del individuo. Entonces, entra el afecto y la memoria se puede modificar según los intereses. Ahorita lo vamos a ver. O las necesidades emocionales de cada individuo. De hecho, hermanos, hermanas, Ajim, Ajayot, amigos, amigas que están conectados ahora mismo a este canal, Shalom 132. Todos queremos tener una buena memoria. Una memoria activa. Una memoria operante. Y una memoria eficiente. Son tres cosas las que siempre queremos tener. Aunque no supieras tú estos términos, pero tú lo has buscado. Que tengas tu memoria activa. O sea, que sea mager, rápido. Que sea buena, tough. Operante, eficiente. Es decir, que opere nuestra memoria y que sea eficiente para traernos el recuerdo de algo. Y no cometer ningún error en el caso, por ejemplo, de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Todos los días, hermanos, hermanos, Ajim, Ajayot, aprendemos cosas buenas. Ahora, cuando hay una alteración de la función o de la estructura cerebral, la memoria puede ser afectada. Entonces, son dos cosas. La función o estructura cerebral. Entonces, el cerebro funciona. No voy a dar aquí una clase de medicina porque no es lo apropiado. Pero el cerebro funciona por muchos neurotransmisores. Tenemos millones, billones de células nerviosas, neuronas, conectadas desde el cerebro a todo el cuerpo. Por medio de extensiones nerviosas. Entonces, si se altera la función o se altera la estructura cerebral, entonces la memoria puede ser afectada. Ahora, hay recuerdos que se reprimen psicopatológicamente. Es decir, el enfermo está reprimiendo algo y ahorita van a entender más claramente, amados hermanos. Entonces, estos datos que la persona está reprimiendo no se han olvidado. Simplemente la persona inconscientemente no los quiere recordar. Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de pérdida de memoria. Una pérdida física como tal de la memoria. Una pérdida psicógena. Ahí vamos a ver con claridad cada uno de los casos. Entonces, a ver. Hay casos en los cuales, valga la redundancia, se reprimen los recuerdos. Pero vuelvo a repetir, estos no han sido olvidados. Solo están reprimidos. Algunos siguen estando disponibles, como si tú fueras a una biblioteca y sacaras un libro. Siguen estando disponibles esos datos. Simplemente la persona no quiere recordarlos. Es como alguien que tuvo una mala experiencia. No sé, tuvo un problema con su novio, con su novia. Y dice, no me recuerdes eso, por favor. O sea, lo está reprimiendo y no lo quiere recordar. Pero ahí está disponible ese caso. El caso de haber perdido a la novia, el novio. O inclusive un familiar, la pérdida del papá, de la mamá. Y dice, por favor, no lo menciones. No quiero recordar eso. Entonces, son casos reprimidos. Pero si se reprime mucho todo eso y no se desahoga la persona. Entonces, ya se vuelve patológico. Se vuelve una enfermedad. Entonces, esos datos siguen siendo disponibles. Y lo que está haciendo el paciente es dar tiempo para que cuando se modifiquen los estados afectivos. Es decir, cuando la persona ya supera, por ejemplo, el duelo del ser querido. O sea, el esposo, la esposa, un hijo, el papá, la mamá, etcétera, el abuelito, la abuelita. Entonces, cuando ya se supera todo eso, todo ese estado afectivo. Entonces, se recupera, por así decirlo, la memoria. Pero no es que esté perdida. Están reprimidos esos recuerdos. Y entonces, la represión de esos recuerdos es inducida por un sufrimiento. Pero no quiere decir que tenga pérdida de memoria. Y esto llega a ser patológico. Llega a ser enfermedad. Porque muchas veces, si una persona no supera el duelo. Yo dije en una administración que el Eterno ha dispuesto que sean 40 días de duelo. Es el número de la perfección de Elohim. Por eso fue el diluvio, 40 días. 40 días estuvo Moshe en la montaña para recibir la Torah. Los diez mandamientos y toda la Torah de Yahweh. 40 días hay un Osadón, Yashu Hamashia, en el desierto de Heshimón. 40 días. Siempre el número 40. El número 40 significa perfección. Y no es numerología. No es cábala esto que yo les estoy comentando. Simplemente que la persona pasa ese duelo y tiene que superarlo ya. O sea, es normal eso. Pero si una persona pasan 40 días y sigue todavía con duelo. Es que está reprimiendo recuerdos. Y eso ya se considera enfermedad. Una persona puede caer hasta en depresión por ello. Ahora, tú y yo hemos conocido mucho una palabra. O la hemos oído escuchar. O la hemos empleado. El olvido. El olvido puede en algunos casos ser una función de reorganización de la memoria. Es decir, la persona olvida algo. Y ahorita voy a poner varios ejemplos. La persona olvida algo, pero es que está reorganizando sin que él se dé cuenta su memoria. Se me olvidó esto. Se me olvidó el otro. Se me olvidó. Vamos a ver casos de estos, amados, ahí. Ahora, las experiencias que se acaban de registrar. Como ya dijimos, que es el primer registro. Tienen la potencialidad de reorganizar los recursos o recuerdos existentes. Es decir, esto que estoy explicando como que está un poquito enredado. Pero lo van a entender claramente todos porque todos son inteligentes. Recuerda, no hay inteligentes ni tontos. Hay atentos y desatentos. El que atiende, entiende. El que entiende, aprende. Y a ese le decimos que es inteligente. Pero porque atiende. ¡Aleluya! Bueno, entonces queremos que todos estén atentos, por favor, para que todos seamos inteligentes. Entonces, las experiencias que se acaban de registrar, decía yo, tienen un potencial tremendo. Porque pueden estar almacenados ahí por 50, 80 años, no sé. Y reorganizar los recuerdos existentes. Ahora, eso es una memoria. La memoria entonces funciona por registro, recepción, todo eso. Así como cuando tú llegas a un hotel a registrarte y demás. Te están tomando tus datos. Es lo mismo, una impresión. Visual, olfativa, del oído, del gusto o del tacto. Los cinco sentidos entran ahí. Ahora, ¿sirve la memoria para qué? Para la experiencia. Porque si no tuviéramos memoria, nadie tendría experiencia. Ahora, ¿cuáles son los trastornos de la memoria? Entrando de lleno, alteraciones de la memoria. El primer caso se llama hipermnesia. 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 El segundo caso es la amnesia o pérdida de la memoria. Y hay un tercer caso que yo, al estudiar psiquiatría y psicología, me llama mucho la atención. Porque es la falsificación de la memoria. Fíjense hasta dónde puede llegar una persona que falsifica su memoria. Para ti a lo mejor esto es nuevo. Y yo te bendigo por haber venido a escuchar esta administración sobre la memoria. Y también que estás conectado. Vas a tener mucha bendición todos al aprender más. Esto es la hipermnesia, la amnesia o pérdida de la memoria y la falsificación de la memoria. Ahora, ¿cómo se da esto? Bueno, la falsificación de la memoria se llama paramnesia, con M-N. Paramnesia. Ahora, vamos a empezar por el primero, que es la hipermnesia. La hipermnesia se observa en los estados maníacos ligeros. Por ejemplo, en la paranoia y en la catatonia. Yo que veo muchos enfermos psiquiátricos. En la paranoia y en la catatonia. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es la hipermnesia? Ellos recuerdan experiencias muy vividas, hermanos. Recuerdan experiencias muy específicas y muy vividas. Y están conectados con afectos de especial fuerza. Entonces, yo ya hablé sobre las alucinaciones. Y para los que no han visto ese video sobre las alucinaciones. Hablé sobre las alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, etcétera. Sería bueno que vieran ese video. Cuando una persona alucina, está alucinando a una persona de cerca, de lejos. ¿Qué significa eso? Etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la hipermnesia, se encuentra más en este caso de pacientes. Los pacientes que alucinan. No en todos los casos. Pero, repito, y quiero hacer un énfasis en ello, hermanos. Recuerdan experiencias específicas, muy vividas. Y están conectados con afectos de especial fuerza. Por ejemplo, una persona que haya... Por eso el Eterno nos dice que no hagamos ídolos. Entonces, no nada más se trata de hacer ídolos de madera, de yeso. Como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven. Oren orejas y no oyen, nariz y no huelen, boca y no hablan, pies y no pueden caminar. No nada más se refiere a eso. Hacer ídolo, por ejemplo, a una persona es peligroso. El Eterno lo prohíbe en los diez mandamientos. Por ejemplo, una persona que hace de su novio un ídolo, o de su novia un ídolo, o de su esposo, o de su esposa, es peligroso. Porque mucha gente yo he tenido que atender por eso y entonces acaban con hipermenesia. Porque ha sido un afecto tan fuerte el que han tenido como pareja, o que quisieron casarse y no se pudieron casar, etc. Entonces, viven mucho y entonces empiezan a alucinar un poco. Pero aquí se altera la memoria. Entonces, quiero explicar que las impresiones que surgen de incidentes emocionalmente fuertes, matizados con mucha fuerza, se registran con mayor intensidad de lo habitual. Es decir, si yo veo esta botella con agua, esta está media vacía o media llena, y esta está llena, y para mí no hay ningún problema en reconocerla. Pero una persona que hace de las botellas, un ejemplo burdo, un ídolo, al ratito no va a saber distinguir si esta botella está medio llena o media vacía. ¿Las dos las va a ver llenas o las va a ver vacías las dos? Es decir, y ya si voltea, ya no va a recordar si estaban medio llenas o medio vacías. Eso es la hipermenesia. Entonces, hay un estado especial afectivo, pero muy fuerte, el hígado muy fuerte, y entonces se registran con mucha intensidad, se registran estos datos en la impresión que yo les dije al principio, con más intensidad de lo habitual. Y eso queda más marcado en la mente de la persona, y de ahí pueden surgir las alucinaciones. Entonces, la hipermenesia, para terminar con esto, es recordar vívidamente, o sea, muy vivo los detalles de algo, pero es generalmente por idolatría. Y recuerden que la idolatría está prohibida. Pero la gente, le vuelvo a repetir, no nada más hace ídolos de algo. Por ejemplo, hace ídolos de su coche. Y si el coche se pierde o se lo roban, la persona tenía un afecto tanto de idolatría hacia su coche, que todo el tiempo lo va a tener aquí en la memoria. Y lo va a tener vívidamente, y puede hasta alucinarlo. Esto ya es grave. Ahora, vamos a pasar a lo que es más frecuente. La amnesia, la amnesia. La amnesia es que no recuerda, no recuerda cosas que le han pasado, y puede ser por factores orgánicos o psicógenos. Puede ser por cambios degenerativos del cerebro, inclusive personas que no han tenido una buena nutrición, sobre todo en los ancianos, donde su alimentación ha sido descuidada, yo di un tema sobre la masa muscular, donde ya no les dan suficientes proteínas, suficientes vitaminas, etc. Puede ser por cambios degenerativos del cerebro, o puede ser por alteraciones químicas cerebrales. Recordemos que nuestro organismo funciona, en el caso del cerebro, por cantidad de mediadores químicos. Está el ácido glutámico, el GABA, está la dopamina, está la serotonina, adrenalina, no la adrenalina, etc. O también puede suceder cuando una persona tuvo un traumatismo, un golpe en la cabeza, un accidente, no sé, alguien se cayó de las escaleras, un accidente automovilístico, se golpeó la cabeza, recibió un golpe en la cabeza, y puede tener amnesia. Ahora, la amnesia es provocada por la alteración tanto del registro como de la retención. Es decir, el registro, entonces desde ahí ya está. Porque una persona que sufrió un accidente, muchas veces no recuerda cómo fue el accidente. Ahí ya hay una amnesia por el mismo traumatismo. Y puede perder la memoria de cosas anteriores. O sea, eso de lo que veíamos antes en las películas, que con otro golpe recuperaban la memoria, eso es mentira. No le vayas a golpear en la cabeza a alguien que ya recibió un golpe para que recupere la memoria, porque lo vas a dañar más. Entonces, puede ser por cambios degenerativos, por alteraciones químicas cerebrales, o por traumatismos. Ahora, recordemos esto, que la amnesia es provocada por la alteración tanto del registro como de la retención. Pero voy a explicar más cosas profundas. En la amnesia psicógena, porque yo primero hablé sobre la orgánica, el recurso está inhibido por razones psicológicas. Ahorita voy a explicar con calma. Entonces, no se trata de dar una pastilla para la memoria si la persona tiene falta de memoria. Así que los pacientes llegan y dicen, doctor, no tengo buena memoria. Si yo nada más le hago una historia clínica muy suavecita, no le pregunto más allá, no lo reviso bien, pues estaría yo cometiendo un error. Y decir, bueno, se va a tomar esta pastilla para la memoria. El que sigue, no, no, no es así. No, no. Se tiene que analizar por qué él dice que no tiene memoria. Yo tengo que estudiar la causa. Entonces, a ver, la pérdida de la memoria o la amnesia psicógena es generalmente por accidentes, golpes en la cabeza, etc. Entonces, si es psicógena, yo le tengo que ministrar a la persona. Perdóneme, para que quede más claro, hago la aclaración. Si es psicógena la pérdida de la memoria, yo tengo que ministrarle a la persona. Si es física, que haya sido, perdón, por un traumatismo, yo le tengo que dar medicación. A ver, no le voy a dar una pastilla a una persona que tenga pérdida de memoria, sí, porque sí, no. Yo tengo que estudiar, y ahorita les voy a decir cómo se da uno cuenta. Si la pérdida de la memoria es psicológica o psicógena, yo le tengo que ministrar. Ahorita voy a explicar eso. Si es física, entonces yo tengo que medicarlo. Tiene alteraciones de los neurotransmisores, recibió un golpe en la cabeza, etc. Entonces, yo le tengo que dar, es una pérdida de la memoria, una amnesia física. Eso no se va a quitar con ministración. Ahora, mucha atención. Cuando la persona ha sufrido experiencias muy dolorosas, experiencias angustiantes, yo diría intolerantes, o sea, que no tolera, la amnesia es una defensa activa contra el estrés. O sea, la persona no quiere recordar, pero lo hace de una manera inconsciente. Ni siquiera le dice al otro, no me recuerdes. No, sino la misma persona se cierra automáticamente como una puerta de elevador, y entonces él utiliza su pérdida de memoria en una defensa activa contra estas experiencias. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque escapa, entre comillas, del recuerdo. Que no, va a la redundancia, quiere recordar. O sea, él escapa de esa experiencia, pero es algo psicógeno. Y también escapa de las consecuencias del acto. Por ejemplo, cortó, como decimos, con su novia, con su novio. Entonces, no quiere recordar. Como que pierde la memoria, pero no la pierde. Es una pérdida de memoria psicógena. Y es que está escapando del recuerdo y no quiere sufrir de las consecuencias del acto que provocó la pérdida de memoria. Entre comillas. Entonces, cuando la angustia es muy intensa, puede aparecer una reacción disociativa. Y esto puede dar un resultado en un estado automático de fuga o escape. Entonces, la persona dice, no, no me acuerdo. Pero es que pasó esto. ¿Te pasó esto con tu novio o con tu novia? Estoy hablando así para que se entienda más fácilmente, hermanos, hermanas. No recuerdo, no. No. Pero es inconsciente. Y eso es psicológico. Pero preocupa porque la persona no se está acordando. No está falsificando. Otra cosa es la falsificación de la memoria. Entonces, aquí está utilizando un estado automático donde puede fugarse, me refiero a su pensamiento, y escaparse. Entonces, el paciente lo que quiere es no recordar para no sufrir. El paciente pierde la memoria, tanto de sus experiencias pasadas, pero inclusive, lo dije yo también anteriormente, psicopatológicamente, que pierde hasta el registro de su identidad. A ver, entonces, una persona tiene un traumatismo físico. Eso se llama amnesia física. O sea, tiene una pérdida de memoria física. Ese paciente necesita, o esa persona necesita un tratamiento médico. La persona no tuvo un traumatismo físico, tuvo un traumatismo del alma. O sea, tuvo un trauma, una cosa intolerante, sufriente, muy dolorosa. Murió su papá, o se peleó con el novio, vuelvo a repetir. Entonces, lo que va a hacer la persona es que aparte de que no se, dice que no se acuerda, inclusive no sabe ni quién es. Eso sí es preocupante. Por eso digo que si no se pone un alto a todo duelo, a todo dolor, etcétera, y no se supera en el nombre de Yahshua, en el nombre del Dios de Israel, por eso tengo aquí la Biblia, porque la Biblia sirve para todo esto y más. Entonces, la persona va a decir, no recuerdo quién soy, pero es que está escapando. Hermanos, la mente es tan poderosa, hay varios temas ya sobre la mente, que he ido filmando gracias al Eterno. La mente es tan poderosa que la misma persona no está falsificando ahí, no se acuerda quién es, porque le provoca tanto dolor. Ahora, en un traumatismo, cuando reciben un golpe en la cabeza por un accidente automovilístico, ahí sí es, no psicógena, sino física, que no recuerda quién es. Cuando trabajé en urgencias, pues era algo muy especial, porque recibíamos gente que había tenido accidentes, de caerse de una escalera y golpearse en la cabeza de un quinto piso y vivir. Bueno, pero la situación era ver, ahí no se acordaba, ¿quién es usted? ¿Recuerdas cuando platiqué? Ellos no recuerdan, valga redundancia, quiénes son. Pierden la relación en tiempo, persona y espacio. Tiempo, persona y espacio. Tiempo. Dígame qué día soy. No, no sé, doctor. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? No, no sé. ¿En dónde está usted? Tampoco. Tiempo, persona y espacio. Eso es grave. Eso no llega a pasar tanto en una amnesia psicógena, pero sí lo que pueden hacer es fugarse, como un escape, decir, no me acuerdo. Y de verdad no se acuerdan porque hay forma de comprobarlo o de que su identidad la hayan perdido y no den ellos mismos quién son. Entonces, el hecho de que actúan así es total paciente sin que él se dé cuenta una aparente solución a sus dificultades. Es una aparente solución a sus dificultades. No quiere recordar que su mamá murió o su mamá o un abuelo o un tío o un, no sé, un ser querido o, vuelvo a repetir lo que ya tanto mencioné, que se iba a casar y ya no se casó. Eso lo he visto mucho en parejas gracias al eterno nodo de gozo y paz, pero sí, muchas parejas que se iban a casar han sido los pacientes que tengo a nivel general desde hace muchos años y se rompió el compromiso. Ellos no quieren recordar. Ahora, otra forma de amnesia psicógena es olvidar algo. O sea, ya vimos lo que es olvidar. El olvido, generalmente, el paciente tiene que hacer algo, la persona tiene que hacer algo, pero le resulta un conflicto hacer ese algo. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Él sabe que necesita el trabajo, pero al mismo tiempo tiene miedo a las responsabilidades de ese trabajo y entonces dice, en el subconsciente, dice, me voy a olvidar de la cita y sucede, la mente es muy poderosa, hermanos, es más allá de lo que podemos imaginar y entonces, como le resultaba un conflicto, no sabía si aceptar o no el trabajo, si el sueldo era el adecuado o no, si iba a poder aguantar al patrón o no, si era apto para ese trabajo, etcétera, le resultaba un conflicto, decide olvidarse de la entrevista de trabajo y después, su mamá, su papá, algún conocido, etcétera, le dice, oye, faltaste a la cita que tenías con el señor fulano para darte un trabajo, se me olvidó, de veras, y si se les olvida, no creas, esto no es falsificación de la memoria, se llama amnesia psicógena, el olvido de algo que resultaba un conflicto, entonces, el cumplir con determinada tarea, una tarea determinada, como es un examen a muchísima gente y no era mentira, se le olvidan el día de los exámenes, ¿por qué? porque inconscientemente dice, ese día voy a sufrir, ese día me van a poner a prueba, ¿sí? porque iba a pasar una prueba, ese día o saco 10 o saco 0, entonces, me olvido del examen, pero eso no creas que es una falsificación de la memoria, sino realmente existe hermanos, es una amnesia psicógena, entonces, aquí siempre, en la, tú que nos estás viendo, ustedes hermanos que están aquí o visitantes que están acá en la queila local de Gozoipas de Tehuacán, Puebla, México, hay que determinar la causa, es una amnesia, o sea, una pérdida de memoria, psicógena u orgánica, si es física hay que tratarla y si es psicógena igual, entonces, en mi caso como médico, valga la redundancia, eso me toca a mí, hay que preguntar, hay preguntas clave y con la historia clínica bien desarrollada o bien con la sola administración en la oficina pastoral, se da uno cuenta si es una amnesia psicógena u orgánica u orgánica y entonces da uno con el diagnóstico, en la amnesia por ejemplo psicógena, hay una necesidad psicológica que explica su aparición, entonces, esto es más fácil de lo que podemos imaginar, solamente es cuestión de poner atención, tú que me ayudas a ministrar, tienes un hermano, no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de alguien que llega a la congregación y dice, bueno, le pasa a usted algo, le dice, si quiero oración, ¿por qué quiere usted oración? Porque me falta mucho la memoria, ok, podemos orar por él, claro, pero si podemos ir más allá y ayudarlo, bendito sea el eterno siempre, entonces, tenemos que ver si es una amnesia psicógena o si es orgánica, entonces, en la amnesia psicógena hay una necesidad psicológica que explica su aparición, generalmente son personas ansiosas que están sentadas en la orilla de la silla, en atención, o sea, con tensión, los hombros levantados, las manos en las rodillas, sudando de las manos, entonces, es una manera de leer el lenguaje corporal, de eso, y hay un curso en este canal de YouTube, Shalom 132, y entonces, yo le digo, ¿y siente usted que le falta la memoria? Sí, doctor, o sí, pastor, o Roe, me falta, o hermano, me falta la memoria, siento, ahí está demostrando que tiene ansiedad y no está ansioso porque tenga pérdida de memoria, sino por lo que él está utilizando o lo que tuvo, la cosa dolorosa que no quiere recordar, y entonces, lo que tengo yo que hacer ahí es ministrarle la palabra del Todopoderoso, con la Biblia en la mano, y entonces, yo empiezo así, por ejemplo, lo más importante no es hablarle a alguien de Apocalipsis y de esto y del otro, no, 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 hay que empezar con lo más fácil, ¿sabías? Yahshua vino y murió por ti en el madero y derramó su sangre y derramó su sangre para que fuera salvo, ¿quieres aprovechar ese sacrificio único y perfecto? Porque ese único y perfecto es el sacrificio, etcétera, etcétera, y entonces empiezan a llorar y el subconsciente, ahí, ahí podemos decir que estoy manejando la palabra del Eterno para sacar información, pero es una, estoy lanzando la palabra, va a ser de bendición para la persona, y entonces la persona empieza a llorar, ¿por qué lloras? No sé, sí, sí sabes, hay algo más, entonces, si la persona es creyente, pero yo ya no tengo que atar demonios e echarlos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, pero si la persona no es creyente, yo tengo que hacer liberación y en la liberación, si tú escuchas otra vez los audios de liberación uno y dos, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión, renuncio al ego, al orgullo, porque ese es el problema principal, por eso se han estado dando los temas de santificación, o por ejemplo, si es mujer, yo me arrepiento por los abortos que cometí, y empieza a llorar más la persona, es algo que ella tenía reprimido, no quería recordarlo, porque le causaba dolor, le digo, usted tiene que recordar eso, y va usted a pedir perdón al eterno Yashua, de cada uno de esos pecados, ¿cuántos hijos abortó? Cinco, tiene usted que pedir perdón por los cinco, es algo tan, ahí entra la liberación, hermanos, eso no se va a quitar con una pastilla para la memoria, son, son, cosas reprimidas, recuerdos que no quieren volver, va a atraer a la mente, porque les causa mucho dolor, pero que en la liberación, si tú escuchas los audios de liberación uno y dos, y está en varios idiomas, está en escrito, está en video, está en audios, tú vas a encontrar ahí, la persona, cuando la persona es liberada totalmente de eso, entonces, ya no le cuesta trabajo tener otra vez la memoria normal, es decir, ya sacó lo que tenía reprimido, y entonces, como tenía algo reprimido, otra cosa que registraba, la guardaba, y no la quería recordar, y entonces, a eso le llamaba esa persona, estoy perdiendo la memoria, pero es una memoria, es una amnesia psicógena, eso no se corrige con una pastilla para la memoria, ahora, eh, atención a lo que voy a mencionar, miren, si no ha habido trastorno de la conciencia, porque es algo que también, pues, bueno, yo como médico estoy obligado a eso, si no ha habido un trastorno de la conciencia, ni alteraciones de las funciones intelectuales, es probable que la amnesia sea de origen psicógeno, o sea, no hubo pérdida de conciencia, algún día perdió usted la conciencia, yo les hago esta pregunta, no a todos los pacientes, pero sí a los que creo convenientes, usted perdió la conciencia, tuvo usted algún golpe, hay alguien que lo haya visto, sí, y generalmente va con la mamá, el papá, no sé, sí doctor, se golpeó hace ocho años y perdió la conciencia, ok, entonces hubo alteraciones de las funciones intelectuales, por lo tanto, entonces pues, esa amnesia, esa pérdida de memoria es física, no es psicógena, mientras no haya alteraciones, si no hay alteraciones funcionales, intelectuales, y no hubo ninguna pérdida de conciencia, entonces la amnesia es psicógena y eso se alivia con ministración de liberación en el hombre bendito de Yahshua HaMashiach, vean hasta donde llega la liberación para que una persona recupere la memoria, ahora, atención, una amnesia selectiva, o sea, la pérdida de la memoria pero ya va a ser selectiva, la persona está olvidándose de los incidentes inconvenientes del origen de que es origen psicógeno, o sea, no se le va a olvidar todo, simplemente ciertos detalles, por ejemplo, si abortó cinco hijos, se va a seleccionar solamente que abortó para que le cause menos dolor, no sé si me estoy intentando explicar, la persona va a decir borro que fueron cinco abortos, y yo digo solamente que aborté, pero es para tranquilizar su conciencia, pero dice la Biblia que mientras no se confiesen los pecados, a Dios, a Elohim, a Yahshua, no hay perdón de pecados, por eso dicen Proverbios 28, 13, el que confiesa sus pecados y se aparta de los pecados, ese alcanza misericordia del Todopoderoso, entonces la persona va a decir aborté, aborté, no es que lo diga a otras personas, es que sencillamente va a decir aborté, pero no se va a borrar de una manera selectiva que fueron cinco asesinatos, de los cuales si hay arrepentimiento, el Eterno perdona, porque dice que la sangre del Mesías perdona todo pecado, es cuestión de un genuino arrepentimiento, ahora, una recuperación completa y repentina de la memoria es frecuente en la amnesia psicógena, voy a volver a repetir esto porque es importante, una recuperación completa y repentina, o sea, rápido, de la memoria, seguro es una memoria, es una amnesia psicógena, no física, cuando es una amnesia física por un golpe hubo pérdida de la conciencia o hay alteración de los neurotransmisores en el cerebro, entonces, si es de origen orgánico, la recuperación va a ser muy lenta, va a ser gradual, es otra forma de nosotros podernos dar cuenta, entonces, a ver, por ejemplo, yo ministro liberación, que es a eso a lo que me dedico como Rohe, como siervo del eterno, bendito es su nombre por siempre, ministro de liberación y ahí me voy a dar cuenta si la memoria ya se recuperó, yo le tengo que hacer preguntas específicas salteadas, sin que él se espere ninguna pregunta específica, pero yo voy a hacer esas preguntas específicas salteadas, ¿cuántos años tenía usted cuando terminó la primaria? ¿cuántos años tenía usted cuando terminó la secundaria o la preparatoria? etcétera, cosas específicas, ¿dónde vivía usted a los 10 años? ¿acá en Tehuacán o en Chihuahua? no sé, es un ejemplo, no, aquí en Tehuacán, o sea, yo me voy a dar cuenta ahí, pero ya son preguntas específicas, entonces, si la memoria se recuperó, porque me han pasado casos, bendito es el eterno, rápidamente, o sea, si fue completa la recuperación de la memoria y fue repentina, entonces, era una amnesia psicógena, que estaba reprimiendo algo y con la liberación, bendito sea el eterno, vean qué milagros hace el Todopoderoso, pero si la memoria, la pérdida de la memoria, o sea, una amnesia es física, no va a ser repentina, al menos que también el eterno haga un milagro, para él no hay nada imposible, pero generalmente son sanidades, es ahí donde entran los, los, digamos, los dones del Ruajacodes, tú le conociste como Espíritu Santo, entonces, hay fe, sanidades, milagros, sanidades es una cosa, milagros son otra, el milagro ocurre de repente, sin ninguna intervención del hombre, se interrumpe las leyes normales de la naturaleza y el eterno hace milagros, como abrir el mar rojo o curar a una persona de cáncer, pero las sanidades implican un proceso como en el caso del rey Ezequías que se le tuvo que poner una masa de higos en la llaga, como dice en el libro de Isaías para que fuera recuperada su salud a pesar de que Yahweh ya había dado la orden para que fuera sanado de inmediato, él lo sanó, entonces, a ver, si la recuperación es rápida de la memoria es psicógena, si la recuperación es lenta o gradual, pues, es física. Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar, la demencia senil porque muchos habían estado pidiendo ese tema y lo incluí en una parte en esto porque es muy importante, la demencia senil, o sea, la demencia o la pérdida de la memoria en las personas de edad avanzada, generalmente es de origen orgánico, no es psicógena, es de origen orgánico y resulta más por la falta de oxigenación en el cerebro, y alteración de los neurotransmisores que ya dije que son varios neurotransmisores pero generalmente es por la falta de oxigenación, entonces, no confundir esto, la pérdida de la memoria en general, cuando el paciente está sobresaturado de pendientes, es decir, tenemos tantas cosas que hacer en el día, por ejemplo, yo mañana tengo que hacer muchas llamadas, tengo otras consultas que hacer médicamente, etcétera, 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 entonces, estoy ya saturado para el día de mañana, pero si ese trabajo no lo organizo yo, entonces, es ahí cuando la persona dice, estoy perdiendo la memoria, explico, si se tiene mucho trabajo y pendientes, entonces, muchos casos llegan y me dicen, doctor, estoy perdiendo la memoria o ore usted por mi memoria, por favor, porque no estoy teniendo la memoria suficiente, o me está disminuyendo grandemente la memoria, entonces, ¿qué hacer? No es que tenga pérdida de memoria una persona joven, sino que tiene tantos pendientes que no los organiza, diciendo algo tan sencillo como eso, entonces, hay que organizar totalmente todos pendientes en el trabajo, en la casa, en la familia, o sea, poner todos los pendientes que tenemos, tenemos compromisos con la familia, primer lugar con el eterno, segundo lugar con la familia, tercer lugar los que somos creyentes con el ministerio, cada uno de nosotros tiene un ministerio en la que y la aquí y allá, tenemos pendientes con el trabajo, tenemos pendientes con el gobierno, pagar nuestros impuestos, la tenencia vehicular, etcétera, los servicios públicos como es la luz o la basura, el agua, si no los organizamos, se me olvido, se me olvido, se me olvido, no, todos tenemos que tener un orden, yo ando cargando siempre una libreta y un lapicero y aquí voy poniendo mis pendientes, aparte tengo otra agenda y lo que tenga he anotado yo en el celular, ¿por qué? porque así no se me va a olvidar qué tengo que hacer el 3 de junio a las 10 de la mañana, entonces, no es que se tenga muchas veces pérdida de memoria, repito, en la demencia senil sí es falta de oxigenación y ahorita voy a dar unos consejos prácticos para cada cosa, pero tan simple que es organizarnos en los pendientes, repito, con el eterno, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, pendientes miles tenemos todos, ahora, hay cierto tipo, pasando otra cosa pero es importante también, cierto tipo de medicamentos que disminuyen la memoria como las benzodiazepinas, cada día me llegan más personas que están tomando diferentes benzodiazepinas como alprasolam, clonazepam, diazepam y todos los panes lo que hacen es disminuir la memoria anterógrada, no la retrógrada, la anterógrada, o sea, la memoria reciente, se acuerdan de lo que hicieron hace 15 años pero no se acuerdan de lo que desayunaron hoy, o sea, de eventos recientes, también la marihuana y otras drogas, desgraciadamente de uso ya muy común en la sociedad a nivel mundial, eso causa disminución de la memoria anterógrada, o sea, si afecta, inclusive en las cajas de los medicamentos dice, este medicamento puede disminuir la memoria y también no solamente la memoria sino el estado cognitivo, es decir, el estado cognitivo, el estar alertas y el estar conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, en cada caso voy a ir viendo, vamos viendo qué hacer. llega un paciente o una persona en el caso mío como médico que toma benzodiazepinas, ¿qué hacer? Bueno, ir disminuyendo la benzodiazepina poco a poco, nunca de golpe para evitar un síndrome de abstinencia y después ir dando, por ejemplo, ya lo ministré en el tema del magnesio, dar suficiente magnesio, necesitamos aumentar el GABA que es un neurotransmisor y lo que va a hacer el neurotransmisor GABA es que va a disminuir la ansiedad y entonces, a ver, yo voy dando magnesio, magnesio, voy aumentando las dosis de magnesio, hay tabletas de 250 miligramos de óxido de magnesio, gluconato de magnesio y se puede tomar una tableta tres veces al día o de cloruro de magnesio, pero sí, sí pueden ser de 250 miligramos. Ahora, fíjense muy bien también, esto no son recetas de cocina, hermanos, que en el frasco digan realmente lo que tiene, porque por ejemplo puede ser cloruro de magnesio 500 miligramos, pero si tú le ves atrás, dice 200 miligramos de magnesio más 200 miligramos de soya más 100 de otra cosa, entonces ya no fueron los 500, por eso hay que revisar bien lo que traiga un medicamento naturista, entonces vamos, en el caso mío voy disminuyendo las benzodiazepinas en las personas, en los pacientitos y voy dando magnesio, por ejemplo, ahora, y recuerden, disminuir la dosis poco a poco, ahora, en las personas de edad avanzada, en las personas, por ejemplo, que tienen una disminución de la memoria por falta de circulación, ¿cuál es el medicamento naturista número uno? Gingoviloba, 40 miligramos dos veces al día, si la pérdida de la memoria no es muy, en personas que tengan una pérdida orgánica, no por golpe, sino porque hayan tenido o porque tengan más edad, recuerden que puede ser que el cerebro ya no es lo mismo de joven que de viejos, entonces, Gingoviloba es un vasodilatador, aumenta el óxido nítrico, hay vasodilatación arterial y aumenta la oxigenación, entonces, llega más oxigenación al cerebro y las personas mejoran muchísimo y además, si es una persona ansiosa, se le puede dar su magnesio y no pasa nada, son medicamentos muy inocuos, o sea, prácticamente no tienen reacciones secundarias. En el caso, por ejemplo, de que falte como tal un oxigenador, vuelvo a repetir lo mejor, es el Gingoviloba. Ahora, pacientes que padecen convulsiones, la mayoría presenta amnesia retrógrada, fíjense, es otro caso de la memoria, vean cuántos casos, no se trata de, como le dije yo a la J. Jimena que me traduce, aquí en México decimos, enchílame otra, no, 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 no son enchiladas, hay que ver esto con mucho cuidado y hacer un diagnóstico si es una pérdida de memoria psicógena, orgánica, anterógrada, retrógrada, si es que la persona está confundiendo y dice, tengo pérdida de la memoria, se me olvida todo, pero es que no anotas lo que tienes que hacer, eso a cualquiera le pasa o por represión hay que hacer liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Vamos a suponer que no tiene demonios, bueno, que el Eterno por mensurua jacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, le dé consolación y saque todo lo que tiene reprimido. He visto muchas personas aquí a lo largo de los años, bendito es el Eterno por esa oportunidad que empiezan a sacar todo, por eso les digo, abre tu corazón, porque si entraste a esta oficina para no abrir tu corazón, mejor salte, no vas a ser sanado por Yahshua, pero si tú quieres abrir tu corazón, vas a ser sanado, empiezan a sacar todo y después la memoria es absolutamente buena, sin necesidad de medicamentos. Entonces, hay pacientes que tienen convulsiones, una epilepsia mayor, una epilepsia mayor, esas personas tienen amnesia retrógrada, o sea, no se acuerdan de lo de mucho atrás, pero si se acuerdan de lo que desayunaron hoy, es al contrario de la amnesia de los viejecitos, sin ser irreverente. Entonces, se acuerdan de lo que hicieron hace 40 años, pero no se acuerdan de lo que desayunaron hoy, generalmente eso sucede en los pacientes que tienen convulsiones. Ahora, voy a pasar algo que es muy interesante, hermanos, y ahorita voy a hacer un resumen de todo para que queden tranquilos, hasta vamos a hacer un ejercicio acá. Y voy a hacer oración también. La paramnesia, que es la falsificación de la memoria, eso es interesantísimo verlo, digo interesantísimo porque si no se hace un buen estudio, el paciente puede estar muy mal y va a sufrir mucho. Entonces, la falsificación de la memoria, es por una angustia intolerante. Tiene tanta angustia que es intolerante para él recordar ciertas cosas. Entonces, falsifica su memoria porque sirve como protección contra la angustia, pero es una falsificación de la memoria o de la pérdida de la memoria. Entonces, el paciente lo que hace es llena los vacíos de su memoria. Llena los vacíos de su memoria con hechos fabricados que no tienen una base real, o sea, son irreales, son mitos, pero los acepta como si fueran verdades. ¿Te acuerdas los temas del ego y del alter ego? ¿Quién se acuerda del alter ego? Entonces, todo eso es importantísimo. Entonces, el paciente empieza a fabricar cosas que no tienen una base en la realidad. ¿Te acuerdas de la percepción? Entonces, él los acepta o ella, si es mujercita, los acepta como si fueran verdades que ocurrieron, pero todas son ficciones, todas son mentiras. generalmente, el ser humano tiende a adornar más las cosas reales. Explico, no sé, hay un día muy bonito y qué bueno, bendito es el eterno, regala un día muy bonito, pero las personas dicen, es que este día fue precioso, primoroso, un sol hermosísimo, un cielo hermosísimo, o sea, como que se le aumenta más. Eso es normal, en las personas. Tendemos todos a adornar más las realidades, eso es normal, pero en el caso de la falsificación de la memoria o hipermnesia, el paciente adorna mucho más de lo normal cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que viajas en avión y te subiste a un avión de última generación, muy bonito, etcétera, etcétera, porque era trasatlántico, más bien intercontinental y entonces una persona normal dice, me subí a un avión extraordinariamente hermoso, muy bueno, muy cómodo, etcétera, pero la falsificación de la memoria va más allá, va a introducir cosas, mete cosas vacías, o sea, va a llenar esos vacíos de la memoria y va a decir, no hombre, era un avión único, esto y el otro y le va a adornar más. Por eso el Eterno nos dice que digamos sí, sí y no, no, porque lo demás lo añade el demonio, entonces ya su comercial le reprenda, mejor no adornamos más allá, pero es normal que adornemos las cosas y eso no es pecado, pero que no mintamos. Ahora, en el caso del paciente que tenga falsificación de la memoria va a usar los recursos falsos para su propio interés, es ahí donde quería yo llegar y ahí sí ya es pecado, es decir, el paciente está falsificando su memoria, no me acuerdo, pero sí se acuerda, no recuerdo, pero sí recuerda, ¿recuerdas que te di este billete de 100 pesos y dijiste que me lo devolvías mañana? No recuerdo, o sea, quiere su propio interés, no sé si me di a entender aquí, entonces, aquí sí está alterando a propósito la memoria, por eso se llama falsificación de la memoria, ahora voy a hacer un resumen, llega alguien, pongan atención todos allá y acá, por favor, ore usted porque he perdido la memoria, estoy perdiendo la memoria, ¿tuviste algún accidente? No, te golpeaste la cabeza, no, perdiste la conciencia, no, perfecto, entonces ya, ahí ya de entrada ya descarté que sea algo de traumatismo, si es una persona joven, generalmente no va a tener trastornos de neurotransmisores ni nada de eso, eso se da después de los 45, 50 años o 60 años, entonces, generalmente es algo que tiene reprimido, psicógena, ¿cómo estás? bien, ¿seguro estás bien? sí, ¿no necesitas ayuda? no, leer su lenguaje corporal, empezar a administrar la liberación, si empieza a llorar o empiezo yo a administrar la liberación y empieza a llorar más, más efusivamente, más fuerte, en algún, en una frase que yo mencione, yo renuncio, por ejemplo, a todas las ligaduras del alma, por todas las relaciones sexuales que yo o hasta la cuarta generación hayamos tenido con varias personas, si empieza ahí a querer manifestarse algo, entonces, es algo que está reprimido, estuvo enamorado, por así decirlo, ¿verdad? de Angélica, de Marta, de etcétera, no, no es estar enamorado, o sea, ahí está reprimiendo cosas que no son correctas, está ocultando información, o lo que yo decía de los abortos, porque eso es muy frecuente, yo rompo con todos los espíritus de muerte, suicidios, homicidios, asesinatos, abortos, si ahí se manifiesta, es una amnesia psicógena, es decir, está reprimiendo algo, me golpeé, sí, sí, te golpeaste, me golpeé, perdí la conciencia, etcétera, etcétera, entonces hay que ver eso, eso ya va más allá de una sola administración, pero para la pérdida de la memoria, como le llaman muchos, generalmente no es pérdida de la memoria, hermanos, es falta de organización, las personas dicen, son muy olvidadizos, se me olvida todo, recuerda que lo que pronunciamos con nuestras palabras se cumple, mejor pronunciamos bendición, organízate, tus compromisos con el Eterno, tus oraciones, a qué hora vas a hacer oración, cuándo vas a ayunar, apúntalo, en una agenda, etcétera, tus compromisos con tu familia, vas a ir a, vas a, o sea, vas a pasar, no sé, la mañana con tu esposa, con tu esposo, en la noche, van a tomarse un café, o sea, un chocolate, o sea, organízate, qué vas a hacer con los hijos, qué actividades vas a tener con los hijos y también recuerden el trabajo, las citas olvidadas por los conflictos, todo lo que ya expliqué es importante y muchas veces ni el paciente necesita una píldora para, una pastilla para la memoria y muchas veces tampoco se necesita más allá de una administración sencilla si la persona ya es creyente y salva, si no es creyente y no, lógico que no es salvo, entonces hay que administrar la liberación profunda hasta que saque todo y no quiero dar más allá recomendaciones médicas porque no sería lo ético porque si yo me pongo aquí a describir medicamentos que sirven más profundamente para ciertos casos no es lo correcto ni siquiera lo ético porque no sé el peso del paciente, la estatura del paciente, si tiene hipertensión, si es diabético, etcétera, etcétera, pero el gingo biloba en sí no pasa nada con ese en un paciente que sea hipertenso, diabético, etcétera, no pasa nada, ¿por qué? porque el gingo biloba solamente va a ser un vasodilatador y en personas que tengan, por ejemplo, la presión alta hasta les va a ayudar sin dejar de, sin quitar su medicamento antihipertensivo, en una persona con diabetes hasta le va a ayudar porque va a tener más oxigenación no solamente en su cerebro sino en sus pies y recuerden que hay una enfermedad que se llama pie diabético y eso ya está administrado en el tema de la diabetes ¿qué hacer con los clásicos estudiantes? yo veo muchos jovencitos, muchos estudiantes que dicen doctor, le traigo a mi hijo porque ya vienen los exámenes y se le ha ido la memoria, no, es un joven para empezar si no es creyente está viendo videojuegos y demás cosas que le están quitando la atención y lo están endemoniando así de fácil pero vamos a suponer que es un creyente en Yahshua y guarda la Torah guarda el Shabbat pero tiene su mente muy ocupada en otras cosas entonces a ver, decirle no, tú vas a organizar tus cosas y te voy a enseñar cómo vas a estudiar cómo se puede memorizar por ejemplo agarrar una hoja y escribir es lo mejor y repetirlo una vez dos veces tres veces cuatro veces diez veces y después ya se memoriza se hace en sí una especie de perdóneme es como como querer con ciertas claves recordar las cosas yo recuerdo que cuando visitan los representantes de medicinas que andan con sus maletas le digo ¿me vas a decir tú David? y ellos ¿cómo dice? ¿cómo sabe que eso es una mnemotecnia? o sea una forma de acordarse lo que va a hacer David no me refiero al rey David encontramos entonces a ver lo voy a anotar encontramos David por ejemplo si nosotros David quiere decir descripción la A es la acción que va a tener un medicamento la B chica es la vida media ¿cuánto tiempo dura? la I es la indicación esto es para los representantes de medicina y la D es la descripción del producto y la dosis total eso se llama David tú también puedes hacer tus mnemotecnias y entonces el representante de medicinas yo le puedo decir se te olvidó la A de David no me dijiste la acción no me dijiste para qué ah sí cierto sí te das cuenta tienes que memorizar mejor tu David entonces eso se llama mnemotecnia y son técnicas para para poder memorizar generalmente tú te sabes citas de la Biblia bueno lo mejor para memorizar citas de la Biblia porque es algo una pregunta que bueno que ahorita el Roja Codes me acordó se me olvidan los textos los versos de la Biblia no me acuerdo dónde están plumón amarillo o plumón rojo o verde o rosa o violeta el morado que quieras y subrayar si tú me preguntaras dónde está Jeremías 33 verso 3 yo te voy a decir en la parte izquierda en la parte superior izquierda yo ya sé dónde está porque sé que ahí subrayé Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces si le has subrayado así entonces te acuerdas tal vez no te acuerdes del capítulo o del verso pero cuando menos te vas a acordar si está arriba en medio abajo a la izquierda a la derecha ¿sí o no? si utilizamos un marcador pero por eso yo les he dicho cuando estamos en las administraciones subrayenlo y ponle un marcador y subrayenlo ponle otra con rojo otro con amarillo no sé la cosa es son hemotécnicas para que nosotros nos recordemos la amnesia psicógena se ve mucho y con esto voy terminando las personas llegan angustiadas estoy perdiendo la memoria pero es por algo que no quieren recordar porque les causa dolor lo mejor es hermanos preciosos persona que me ves sacar todo y confesarlo al todopoderoso y así tu mente queda limpia explico la memoria es como si fuera nuestro mente una gran biblioteca y cuando queremos recordar algo solamente vamos al espacio y sacamos el libro es un decir de la memoria y recordamos las cosas cuando se tienen cosas reprimidas que no se quieran recordar es como si ocuparan es ocupan un espacio que le corresponde a algo real o importante mejor sacamos todo lo que no sirve lo que tenemos lo que tú tengas reprimido lo que dices que te causa dolor sácalo confiésalo a Yashua y tíralo a la basura y de esa manera tendrás más capacidad intelectual créanmelo da resultado espero sus comentarios y si hubiera alguna duda con mucho gusto en los próximos comentarios que yo vaya dando les daré respuesta les deseo lo mejor y nos vemos en este Shabbat viernes 6 de la tarde nos vamos a ver